Yo la verdad sí me angustiaba mucho, cuando tenía 25 tuve así como una crisis de, ah, no he hecho nada con mi vida, ¿no? Este, pero ahorita si pudiera hablar con ese chavo de 25, le diría, tranquilo, es un camino y a veces no es recto, va uno así como, de repente pruebas una cosa, pruebas otra y vas, este, aparecen como desvíos, pero todo sirve, todo sirve, de todo vas, vas agarrando algo, ¿no? Eso, eso, digamos como para tranquilizar a quienes sientan eso, pues sí, ¿no? Puedes empezar a lo mejor, dices, bueno, mis papás me obligaron a estudiar esto y a lo mejor después exploras otra cosa completamente diferente, quién sabe, o sea, creo que también hay un poco de angustia cuando estás empezando a estudiar, como de que sientes que vas a, eso te va a definir para siempre, ¿no? Pues es que si estudié esto, ya de ahí no voy a salir y no, la verdad es que es mucho más flexible la vida. A veces me preguntan, Marisol, elegirías una carrera por si te deja mucho dinero o algo que te gusta, y yo hace algunos años hubiera dicho algo que te gusta, pero hoy en día, o sea, las circunstancias de cada quien son diferentes y creo que puedes empezar por un punto, no sé, si solo puedes estudiar algo que te elijan tus papás, porque sí o sí, bueno, revelate si puedes, si no puedes, este, pues estudialo, pero ve como proyectando, ok, estudio esto porque necesito ganar dinero y nunca es tarde para comenzar otra carrera. Yo supuestamente me metí a estudiar lo que yo quería para hacer lo que quería hacer, ¿no? Y mi vida cambió completamente. Entonces, aunque, o sea, los que se sienten presionados por su familia, sépanse que probablemente si pudieran tomar la opción que quieren, inclusive puede que no terminen en donde querían, y eso es la magia de las mil cosas que pasan en mi vida.